Ok, la canción que viene a continuación, coge tu cámara, coge tu celular, todo lo que tengas a la mano, grábalo Salsabú, grábalo tú también, esto es un estreno de Sondentación en la Dirección Musical de la Maravilla de Cuba, Susan Alberti, mira como suena, suena así, rumba y gozadera. Yo no vi las flores marchitar, ni el brillo de tus ojos al mirar, no quise ver la realidad, me ibas a lo dejar. Dicen que la vida no es como la ver, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar, ese amor tantas veces. Traté y traté de negar, si mis lágrimas fueron enano, que el mirario te amé demasiado, como yo, como yo, ya te he amado. Traté y traté de negar, cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Traté y traté de negar, cada año otra vez. Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos vengan por su gracia Qué fácil es llorar Sé que en verdad el amor Al final siempre duele Nada pones al bar y hoy voy A pagar los congreses Baby Si mis lágrimas fueron en vano Al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esa vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Nadie te va a querer Nadie te va a querer Nadie te va a querer como yo Nadie te va a ver todo lo que yo te he dado Nadie te va a querer yo y yo Nadie te va a querer Nadie te va a querer como yo La prueba es para saber que la vida es una, que como yo no hay ninguna Nadie te va a querer, ninguna como yo, nadie te va a querer como yo ¿Quieres? Entonces me quiero yo Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarme más Ahora voy a vestir, me voy a pintar, me voy a salir y tú no vas a hacer nada Ahora voy a quererme, nada de nada, ahora voy a descargarme más Infame, voy a formar mi timón por la azotea, para que el mundo me dé apagar Ahora voy a quererme, no me importa nada, ahora voy a descargarme más Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarme más A la 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 la, a la 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 Hoy más voy a descargarme A la 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 la, a la 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 Ahora voy a quererme, a cerrarme Ahora voy a descargarte La 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 la, a la 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 Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarte más Ay, qué amor, te he equivocado, estás Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarte más Sin duda me te quiero dar, yo voy a besarte Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarte más Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarte más Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarte más Porque llegaron las semanas, ya se tienen el control Ahora voy a quererme, ahora voy a descargarte más Ahora voy a quererme Estreno de su tentación, como yo, nadie te ha amado, Lujal, ni nunca